Compiú tarad, compiú tarad Compiú tarad, compiú tarad Compiú tarad, compiú tarad Another lonely night, lonely night Stay at the TV screen, TV screen I don't know what to do, don't know what to do I need a rendezvous, need a rendezvous Compiú tarad 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 I call this number, I call this number ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!